Música Puma nos trae la tercera versión de uno de sus modelos seguramente más versátiles para entrenar a diario son estas nuevas Velocity 3, unas zapatillas que creo que tienen bastantes adeptos y que creo que se puede comparar con muchos modelos del mercado como por ejemplo me viene a la cabeza la Pegasus de Nike zapatilla versátil, polivalente para entrenar a diario, seguramente no la más protegida ni más amortiguada para eso hay más opciones dentro de esta casa que tengo aquí detrás pues esta zapatilla que además de ello se posiciona bien económicamente unos 130 euros y que tiene un peso de unos 260 gramos no está nada mal teniendo en cuenta el tipo de rodadora que tenemos ante nosotros 10 milímetros de drop, 36 talón, 26 en la zona del metatarso y para mí lo más interesante es que hemos modificado un poco los compuestos en la capa alta tenemos, fijaros, el Nitro Foam el compuesto de alguna de sus zapatillas más premium seguramente también el de alguna de las más rapiditas y en la parte inferior tenemos este compuesto, este Foam Lite ellos le llaman Pro Foam Lite que como podéis ver es un material EVA un poquito más duro también seguramente más durable que estructura un poco más la pisada y que le aporta en definitiva también un poco más de estabilidad al corredor y seguridad esta media suela que amortigua bien seguramente para el corredor más pesado no pero para gente que esté por debajo aproximadamente de los 80 kilos creo que es más que buena opción para rodar a diario una zapatilla también muy de gimnasio para aquella gente que busca una zapatilla fácil con la cual entrenar y además de ello no quiera gastarse un gran pastizal además de ello en la zona superior de la PR renovación de un material en Gingered Mesh fijaros que cuenta con una rejilla curiosa al tacto y además de ello creo que a nivel de transpirabilidad va a funcionar correctamente con el Power Tape lo que ellos llaman esta especie como de estructura a través de un termosellado en las zonas laterales que lo que va a buscar es abrazar un poco esta zona medial y una lengüeta que fijaros que cuenta con una estructura de como si fuesen tres dientes no es muy protegida y que lo que va a hacer es adaptarse en esta zona del medio pie además de ello va unida interiormente mediante una especie como de elásticos para todavía eliminarse posible movimiento contra fuerte donde tenemos acolchados protección y donde también nos ha llamado la atención este saliente fijaros que hace en el talón que parece la aleta de un tiburón y que suponemos que juega un poco en consonancia o lo que está buscando es que la transición en ese primer impacto ya nos dé un poco de mayor protección un poco de mayor soporte en esta zona trasera con esos 10 milímetros de drop lo que os decía es una zapatilla fácil que incluso el corredor taloneador creo que se va a adaptar a ella caucho Puma Grip bien protegido contundente en toda la suela fijaros que no dejan nada descubierto prácticamente por lo que nos han podido comentar es un caucho que funciona realmente bien con un pequeño microtaco en esta cara interna para traccionar en ese último momento de transición y el resto también continuidad de materiales para lo mismo alargar la vida útil de la zapatilla ellos nos decían que esta zapatilla podrá durar aproximadamente unas 500 millas lo que debe estar pues no sé 700-800 kilómetros lo que está claro que para todo ello tendremos que probarla y para ello estamos nosotros así que esperemos deciroslo en 2024 ¿qué os parece? esta nueva Velocity nos lo podéis hacer llegar aquí en los comentarios del YouTube gracias como siempre y hasta la próxima ¿qué os parece? 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 ¿qué os parece?